Este primero de julio, en punto de las 8 de la mañana, en las instalaciones de la Escuela Graciela Pintado de Madrazo, en la Colonia El Recreo, abrió sus puertas la casilla tipo básica, de la Ruta 9, correspondiente al 9º Distrito Electoral del Municipio de Centro, de la Sección 0255 que instaló el Instituto Federal Electoral, para los comicios concurrentes en que se elige, Presidente de la República, Senadores, Diputados, Federales, y en el caso de Tabasco, Gobernador, Presidentes Municipales y Diputados Locales. En esta casilla, se presentó alrededor de las 8.30 el candidato a Gobernador por la Coalición del Frente Progresista, integrada por los partidos políticos, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, Arturo Núñez Jiménez. La casilla entró en funcionamiento en tiempo y forma, no obstante que no se presentó uno de los funcionarios suplente, por lo que se tuvo que invitar a uno de los ciudadanos que se encontraban formados para que tomara su lugar, retrasando unos momentos la apertura de la casilla. En dicha casilla, la concurrencia fue muy copiosa, y a las 9 de la mañana las filas eran muy extensas. Alrededor de las 9 y media, un funcionario de la casilla salió para exhortar a los mayores de 60 años para que pasaran a emitir su voto sin necesidad de hacer la fila, entre quienes se encontraba Arturo Núñez, quien no accedió porque prefirió hacer la fila en compañía de su esposa y familiares, incluida su hermosísima nieta de tres meses de nacida. Y este, ya está haciendo la cola y ya va a votar junto con su familia. Alrededor de las 10.30, el candidato y sus familiares emitieron su voto sin contratiempo alguno. A pesar de que los medios de comunicación se comportaron sin disciplina ni orden, no hubo incidente alguno, a excepción de algunas llamadas de atención a los medios que se aglomeraron al momento de que Arturo Núñez Jiménez depositaba sus boletas en las urnas correspondientes. ¡Gracias!